¡Somos el pueblo! No somos gente armada, somos el pueblo y estamos esperando las armas, por favor Al nombre del pueblo, tú mándalas al nombre del pueblo Tú mándalas al nombre del pueblo y tú sabes cuáles son las armas no te voy a decir cuál y cuál y cuál Aquí están todos tus muchachos y no se van a ir hasta que me lleguen las armas Ajá, oye, tú me conoces bien Yo soy Díaz Agorres, el del flow El del flow brindado Desde México, cabrón Ya estamos cansados Ve que nos atendemos Los uniformados Estamos cansados Que digan que abrazo Si no a los palazos Abre tú los ojos Ve lo que está pasando Venos de respaldo Y no nos atendemos No me encuentro Y se la vive abusando Se siente respaldado Por los derechos humanos Nos humillan, nos respetan Y no hacen nada Creo que están tomando La decisión equivocada Es cierto que ha habido Abuso de poder Pero está pasando algo Que todos podemos ver La violencia Contra Los uniformados En un rango alto Se ve rebasado No son ciudadanos Ellos son malandros Ellos son el cáncer De todos los humanos Piden un respeto Piden la igualdad Piden algo Que ellos nunca Van a poder dar No son informados Estamos cansados Que digan que abrazo Si no a los palazos Abre tú los ojos Ve lo que está pasando Venos de respaldo Y no nos atendemos No me encuentro Se la vive abusando Se siente respaldado Por los derechos humanos Nos humillan, nos respetan Y no hacen nada Creo que están tomando La decisión equivocada El pueblo comenta Y se manifiesta Reprueba toda acción Que sea como esta Han desarmado A militares y marinos Pero bien Que le corren Contra al enemigo Con el delincuente No les hacen frente Gente diferente Que no es consciente Valora mi trabajo Lo que hago día a día Que sin duda alguna Por ti Yo daría la vida Armando Supremo Denos el respaldo En casa mi familia Me está esperando Sé lo que elegí Sé a dónde me metí A servir a mi país Si no se burlen de mí El uniforme que cargamos Representa a la nación Signo de admiración Signo de motivación Pa' cuidar al ciudadano De todos los malos No, para que se rían Y no metamos las manos Por miedo a represiones En las instituciones Somos de principios De respeto Y de valores Sentimos la letra La bandera tricolor Pero basta de tibis Basta de temor Señor presidente Meta mano fuerte Hagámosle frente A esos delincuentes Debes ser consciente De lo que pasamos Debes ser respaldo De los uniformados Somos disciplinados Y fuimos entrenados Para hacerle frente A esos malandos La gente confía En su decisión De nuestro respeto A cada institución Los uniformados Estamos cansados Que digan que abrazo Si no a los balazos Abre tú los ojos Ve lo que estás pasando Dejarnos del respaldo Y no nos atenden mano El delincuente Y se la vive abusando Se siente resbaldado Por los derechos humanos Nos humillan Nos respetan Y no hacen nada Creo que están tomando La decisión equivocada Yo soy La voz Del uniformado Ah, ah El del flow El del flow Blindado Desde México cabrón Ajá Ey Aquí no hay mentira Te cuento Lo que pasa día a día El pueblo está feliz Feliz, feliz, feliz Hay un ambiente De felicidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video